Bienvenida a la Real de las Montañas 2012 Están llegando para los nubes de la tercera Relations ¡Vamos! 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 ¡Increíble el crecimiento tan negro por parte de los dos más presentes de esta noche vivos! Y así vamos a saber si es que Ripple y el ángel pudo o no conseguir a uno también para enfrentarse a esta última año. ¡Y aquí se acaba de mandar laرض, amigos! ¿No podía estar ya blanco? Si lo topan con las cuentas ¡Una derechaza a los paquinas del ejército del ángel! ¡Los campeones del carácter! ¡Cuidado de ver! ¡Vamos! Los 2 recortes y dedos se quitan el control y con el mismo año ¡Gracias a los abuelos! ¡Vamos! ¡Qué tremendo se da! ¡Muy buenas a las que hay! ¡El muerto de la Alcambulina! ¡Vamos! 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 Por lo menos el magnífico simplemente no se presentó hoy a luchar en Watt. Estas son muy buenos. Tampoco van a poder luchar porque tienen un problema en los días. Así que yo me autodenominio el ganador de esta lucha y sigue siendo el álbum del mundo ¡El muerto de la Alcambulina! Amigos, por más, es para hacer esto no va a ser una triple amenaza sino va a ser un vuelo contra uno y hay que al fin, pero... ¡Un momento, amigos, por más me acaba de llegar información de última hora y el otro reglador al título es nada más y nada menos que ¡Arriba! ¡Vamos! 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 which Esto se ha convertido en una de 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 una pelea de baño de la lucha y que están moviendo un poco precisito para mí y se está jugando. ¡Qué tremenda lanza! ¡Uno, dos, tres! Esa es la indicación del disco entero, todo es válido, seguramente a la primera herida. ¡Serosa! ¡Pero que le damos mejor lucha en Ecuador, cabrón! Sonido. no, 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 no. Se ha convertido en medio, no, 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 ¡Ahhh! ¡Impresionante! ¡Cuidado, señoría, a ti, a vos! ¡Ay! ¡Qué sientazo para irnos tomando el cura! ¡Dime la besación! ¡Apocadín! ¡Pengador! ¡Y aún campeón extremo del juego! ¡Apocadín! ¡ chodzitos de gelos! ¡Woo! ¡Apocadín! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Apocadín! ¡Señor! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Señor! ¡Ven a ver, sí! ¡Qué! ¡Dos! ¡Uno! ¡Señor! ¡Dos! ¡Señor! ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga! ¡Venga, tuve! ¡Toma! 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 Y ahora viene Muisinho al parecer a rematarlo. ¡Uy! ¡Qué increíble movimiento! Una clase de suples. ¡Los! ¡Cero! ¡Los! 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 ¿Quién es estos últimos? Otro que vio de la niñísima ausencia E-Skate Que vende impresionantemente Como un bueno y una combinación Superplex ¡Qué castigo tremendo para alguien! 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Qué castigo tremendo para alguien! ¡Qué castigo tremendo para alguien! Y regresó para triunfar aquí en la batalla real Que le baja contra el palco de justicia ¡E-Skate El ganador Número un partido Reuncionando el gol!